Saludos fanáticos, bienvenidos a una edición especial de Time Out desde México, donde ya comenzó el Preolímpico FIBA América 2015, que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Venezuela debutó contra Cuba y logró la primera victoria de este torneo. Vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas luego de esta victoria del equipo vino tinto. Heile, siempre hay presión en todo torneo internacional, luego del primer partido, y bueno, se eligió un poco la presión al alcanzar el objetivo, al alcanzar la victoria. Sí, pensamos que siempre el primer juego uno está un poco tenso, ansioso, pero gracias a Dios ya hoy nos soltamos, pudimos ganar este primer juego, y bueno, ahora seguir enfocado que esto apenas comienza. ¿En qué momento pasar la página para de una vez pensar en el siguiente compromiso de Venezuela? Desde ya, ya este juego quedó atrás, tenemos que ya ir a descansar, mañana venir a entrenar duro y el miércoles enfrentar a Puerto Rico. Néstor, ¿qué quieres que pueda ajustar Venezuela a medida que vayan cayendo los Juegos? Yo creo que, como dice el entrenador, yo creo que va a ser el físico que va a ser bastante importante, y yo creo que nos está rotando muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que va a ser los rebotes, lo sabes, y jugar todos juntos. Si somos juntos, juntos somos más. ¿Cómo viviste este día desde el hotel, rumbo al gimnasio, sabiendo que se venía algo especial para ti? Bueno, bastante alegría, bastantes expectativas, y como te dije al principio, con un poquito de ansia ya querer jugar ya y debutar con la selección. Lo mejor del debut, Javinger, independientemente de los números de tu línea, ganar este primer compromiso en el sol ante Cuba. Bueno, sí, bastante emotivo, alegría bastante empezar así el torneo. Llegamos al final, en esta edición especial de Time Out desde México. En la cámara, Steven Sánchez y quien les habla, Miguel Bastidas. Nos veremos en la cancha. ¡Suscríbete al canal!